A tu casa llamé, a tu casa llamé, por ti pregunté, por ti pregunté Atendió tu papá, atendió tu papá, me dijo no está, me dijo no está Y me puse a pensar, y me puse a pensar, donde te iba a buscar, donde te iba a buscar Así cuenta me di, así cuenta me di, de que algo iba mal, de que algo iba mal Al baile me fui, y yo en sus brazos te vi, no te quiero más Ahora nada es igual, ahora nada es igual Ya todo acabó, ya todo acabó Tú causaste el mal, tú causaste el mal Y mi amor se murió, y mi amor se murió Ya no te llamaré, ya no te llamaré A tu casa jamás, a tu casa jamás Y si antes te amé, y si antes te amé Ya no lo haré, ya no lo haré, ya no lo haré más